Entonces, ¿qué dice la primera? What is the supreme law of the law, of the land, what does the constitution do, the idea of the government, etc. Entonces, vamos a escucharlo primero en inglés, después en español, y después una forma fonética para recordarlo. Es decir, ¿cómo suena en inglés utilizando el alfabeto en español? Esto es muy interesante. Y ustedes lo van a escuchar, lo van a escuchar, lo van a repetir, y cuando se los pregunte, lo van a decir en un teléfono en inglés. A ver si es cierto, papi. One, what is the supreme law of the land, the constitution? Ahora en español, para que entiendan qué quiere decir. Uno, ¿cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. ¿Qué es la ley suprema de la nación? A la pregunta, ¿qué es la ley suprema de nuestro país? La respuesta es en realidad muy sencilla. La constitución. Recuerde que la constitución es un documento en donde se encuentran todas las leyes que protegen a nuestro país y sus ciudadanos. El oficial de inmigración le preguntará en inglés. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Y la respuesta es... La constitución. Quiero que lo lean en español. No lo lean en inglés, léanlo en español. ¿Qué dice aquí? A ver, todos en voz alta. A ver, a ver, a ver, palabritas, palabritas. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? Lo leyeron en español, ¿verdad? Pero lo dijeron en inglés. Igualito o mejor. ¿Ya se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿Enrique? ¿Sí? ¿Acomo? ¿Sí? ¿Amigas? Léanlo aquí abajo. 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 Pero están utilizando los sonidos del alfabeto castellano. ¿Sí? Y eso es para que lo pongan ahí y lo repitan y lo repitan. Articulándolo en español. Pero lo que se va a quedar en su memoria auditiva es en inglés. Entonces ya saben cómo se lo van a preguntar en inglés. Ya saben qué significa en español y ya saben cómo suena. ¿Sí o no? A ver la segunda. Two. ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. Dos. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos. El oficial de inmigración le preguntará en inglés. ¿Qué hace la Constitución? ¿Qué hace la Constitución? Y la respuesta es... Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. A ver, a ver, a ver, Leticia. Pasa, pasa, pasa al frente, por favor. Y lémoslos en español fuerte. Desde la pregunta y luego la respuesta. La segunda línea, que es la que está en español. ¿Qué hace la Constitución? Y luego, lo que está en cursivas. Sets up the government. Defines the government. Y protects basic rights of Americans. ¿Qué les parece cómo pronuncian bien inglés? ¿Luticia? ¿Eh? ¿A poco no? A ver, la que sigue, Paco. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? A ver, Gloria, pasa y lémoslos en español. Todo bien. Ah, pero para que la respuesta. Sí. Perdón. La idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Y la respuesta es, we, the people. A ver, pásale, Gloria, lémoslo en español. ¿Ok? La línea en español. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. Constitution, 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 why are these words with the people? ¿Perfecto? Sí. ¿Perfecto? Ok. Muy bien. A ver, la cuatro. ¿Cuál es una enmienda? ¿Qué es una enmienda? Recuerdo que de pequeña mi abuela siempre me decía, tráeme tu pantalón que te lo voy a enmendar. Lo que ella quería decir es que me lo quería arreglar o mejorar. Una enmienda es un cambio o una adición que se ha hecho a la Constitución para mejorarla. Recuérdelo muy bien, enmienda, igual a cambio o una adición a la Constitución. El oficial de inmigración le preguntará en inglés, what is an amendment? Y la respuesta es, a change to the Constitution, an addition to the Constitution. Voluntarios. El voluntario Enrique. Ok, la pregunta, what is an amendment? Y la respuesta, a change to the Constitution, an addition to the Constitution. Perfecto. Ok. A ver. En los Estados Unidos, las primeras diez enmiendas de la Constitución son muy importantes. Tan importantes que en su conjunto se les conoce como the Bill of Rights, porque enumeran derechos individuales que no pueden ser limitados por el gobierno. En otras palabras, el gobierno no puede impedirle de ningún modo el goce de estos derechos. En español, the Bill of Rights sería algo así como la Declaración o la Carta de Derechos, que como ya saben, no se encontraban incluidos en la primera versión de la Constitución, dado que una enmienda es un cambio o una adición a la Constitución. El oficial de inmigración le preguntará en inglés, what do we call the first ten amendments to the Constitution? What do we call the first ten amendments to the Constitution? What do we call the first ten amendments to the Constitution? ¿Y abajo? Now they're all right. ¿Ya está? The blueprint. ¿Qué tal? ¿Hace sentido o no hace sentido? Bueno, a ver, la que sigue. Para responder esta pregunta, solo tendrá que responder a uno de estos derechos. Le recomendamos concentrarse únicamente en uno, en el que más se le facilite. El oficial de inmigración le preguntará en inglés. ¿Qué es el derecho o la libertad de la primera amistad? Y la respuesta es... Speech, religion, assembly, press, petition the government. What is one right of freedom from the First Amendment? Speech, religion, assembly, press, petition of the government. ¿En qué? Ok. How many amendments does the Constitution have? A la Constitución de los Estados Unidos se le han realizado 27 enmiendas en total. El oficial de inmigración le preguntará en inglés. How many amendments does the Constitution have? Algo que usted deberá responder. 27. How many amendments does the Constitution have? 27. 27. What did the Declaration of Independence do? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América declara que el país es libre e independiente de la Gran Bretaña. Recordará que el territorio que hoy conforma este país fue conquistado por la Gran Bretaña, así como México fue conquistado por España. El oficial de inmigración le preguntará en inglés. What did the Declaration of Independence do? Usted podrá responder con alguna de estas tres opciones. Announced our independence from Great Britain. Declared our independence from Great Britain. Said that the United States is free from Great Britain. What are two rights in the Declaration of Independence? Como persona, la Constitución de los Estados Unidos defiende su derecho a la vida, a la libertad y a buscar la felicidad. Cuando el agente de inmigración le haga esta pregunta, deberá responder dos de los tres derechos que le acabo de comentar. Fácil, ¿no? What are two rights in the Declaration of Independence? Tendrán que responder dos de los siguientes tres. Life, liberty, pursuit of happiness. What is freedom of religion? La libertad que le da la Constitución le permite practicar cualquier religión o incluso no practicar ninguna. En otras palabras, garantiza su libertad de ejercer sus creencias. El agente de inmigración le preguntará en inglés. What is freedom of religion? A lo que deberá responder. You can practice any religion or not practice a religion. What is the economic system in the United States? Estados Unidos es un país capitalista o de libre mercado. Eso quiere decir que su economía se rige a partir de la oferta y la demanda de bienes y servicios, así como a través del concepto de la propiedad privada. What is the economic system in the United States? Deberá responder. Capitalist economy. Market economy. Muy bien. Así están desarrolladas las 100 preguntas del funcionario. Y en lo que les entregamos como copia del PowerPoint están divididas cada una de las clases. La décima clase, la última clase, es para revisar cualquier pregunta que puedan tener los estudiantes y hacer un poco de ensayos de cómo puede ser el examen, qué me pueden preguntar en la entrevista, qué me pueden preguntar en historia, en civismo y en geografía. Es la última de las menciones. Y hasta el mero final están, no los vamos a ver ahora, pero ustedes ya se los pueden llevar, ahí están. ¿Cuáles son las frases que les pueden preguntar para leer y para escribir? Tanto en la parte de civismo, son algunos ejemplos con las palabras que seguramente van a aparecer, pero pueden articular las frases y las oraciones de manera distinta. Y algunas cosas que tienen que hacer con la vida diaria que también puede ser que les pregunten. Ahí les pusimos solamente 18 ejemplos, puede haber más. Es solamente para que ustedes dimensionen el tipo de preguntas que les pueden hacer. Ok, esta era la presentación que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. Y ahora nosotros nos ponemos a sus órdenes para recibir cualquier pregunta, comentario, duda. Sí. Tengo unas preguntas, si tenemos que tomar el curso completo, ¿dónde lo vemos? ¿Ahí encima o dónde se puede buscar así el curso? ¿Para tomar todo el curso? Bueno, en este momento, en South Park, los domingos, es encima, es en South Park. Y ahí hay una clase a las 10 de la mañana y la otra a la 1. De 10 a 1 y después de 12 a 4. De 10 a 1 y de 12. ¿Perdón? Esa información para registrarse está ahí encima en la página. No, no. Entonces, eso ahora mismo. Si quieren ustedes esperar al mes de septiembre para tomar las clases, vamos a tener una clase en Bellevue, en Santa Luisa, los lunes a las 6 de la tarde. ¿La de Everett cuándo va a ser? A partir de la tercera semana de septiembre. ¿Qué días y a qué horas? Los martes de 6 a 8. Los martes de 6 a 8. Y vamos a ver si el doctor Alvarado, lo entusiasmamos lo suficiente y a su señor esposa para que pueda por aquí darles el curso, pues si nos permite entrar por aquí a algún salón. Yo con mucho gusto también los apoyo. Pero por lo pronto ahí los pueden buscar. ¿Por qué no les hace el teléfono de la oficina para que lo apunten y nos puedan hablar? ¿Por qué no les hace el teléfono de la oficina para que lo apunten y nos puedan hablar? ¿Por qué no les hace el teléfono de la oficina para que lo apunten y nos puedan hablar? ¿Por qué no les hace el teléfono de la oficina para que lo apunten y nos pueda hablar?